Pues fíjense que nos encontramos a nada más y nada menos que las estrellas Pero estelar es la noticia que tú me acabas de dar Te nos casas No digas, enséñalo, enséñalo, enséñalo nada más, enséñalo a tu niñito Sí, 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 I'm very happy ¿Cómo fue la propuesta de matrimonio? No, pero es que eso después te lo voy a decir en privado, espérale Ah, ok Este se amerita otro momento, es una historia muy larga, ya fue hace muchos meses Pero tú te lo habías mantenido súper callado Sí, sí, pero bueno, ya yo digo que bueno, finalmente es inevitable compartirlo con la gente con la que convivo todos los días Mis compañeros, o sea, sentía que como que este era un momento para hacerlo un poco público extensivo a la gente que quiero Y por ende, obviamente a los fans que también merecen saber la noticia mejor que nadie Entonces estoy muy contenta Pero el chico no tiene nada que ver con este mundo, es una persona totalmente privada y se va a mantener en privado Se va a mantener en privado por ahora, yo siento que como ellos no pertenecen a este medio, es justo que mantenerlos un poco alejados del medio Pero nada más dime de dónde Yo voy a dar una pista muy importante ¿Quién? Pero bueno, bueno, yo también quiero decir que no, no, yo ya la tengo que ir al hospital Sí ¿Están bien? ¿Qué pasa? No, no, estoy bien, yo soy una persona que creo en los controles, soy una persona que trato de cuidarme Tengo quistes en los ovarios, es algo que nos pasa a muchas mujeres Y se explotaron algunos de ellos y obviamente me tuvieron que llevar de emergencia en ese momento Pero bueno, en general soy una mujer sana Y obviamente siempre todas las mujeres debemos hacernos controles Por muchas razones Y yo la verdad llevaba un tiempo entre tanto trabajo y tanta cosa Que ni me había enterado que tenía eso ¿Y cuando te llevan al hospital te lo dicen o fue como un proceso? Yo sé que era apendicitis porque era un dolor tan grande, tan grande Que yo no me podía parar de mi cama y bueno, fue ese momento, fue un día así como Y luego me fui a grabar, obviamente Porque tú sabes que en nuestro trabajo nunca podemos faltar Siempre hay un crew y toda esta gente dejó a sus familias en sus casas Para ir a trabajar y pues nuestra responsabilidad es un poco ser parte del equipo y cumplir Y ya luego estuve grabando y estuve unos días en recuperación Pero yo estoy muy bien, pero sí es cierto Las mujeres debemos hacernos chequeos muy seguidos O sea, no debemos nunca ni escatimar en el gasto Ni de pronto tener otras prioridades Es muy importante nuestra salud La salud es lo primero Te deseo lo mejor a nivel personal Estoy muy contenta por esa noticia Te deseo que sigas bien de salud Que Dios te me bendiga Y también que esta serie continúe llenando estas expectativas Dios quiere, vamos a ver Esperemos que todo marche bien Muchas gracias 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 Gracias